Si yo no te tengo me muero, tú no estás y me matan los celos, se me va al aire si tú te vas, porque la vida se me va yendo, baby, si yo te quiero para mí, no te quiero compartir, como hielo en el desierto y yo me derrito por ti. Porque cuando tú estás lejos, siento que me pongo viejo, que no se me pasa el tiempo, que me muero por besarte la boca a mi mamá, hace tiempo que mis sueños no es volverla a probar, Porque bailas como nadie más sabe bailar, te pareces al omblar, baila sola del mar, na, 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 eh, por favor te lo pido.